Música Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, escucha a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la progenia Es que es lo que vivo, guachando activo, me vale ser conflictivo Me la paso bien grimo, nunca negativo Torre Chavalde, esta sonando la 473 Junto como la B, salí de la calle, mejor no se clave Tengo la llave, yo no perdono a nadie Caminando con el guero Representando un rapero, hasta la raya me muero Se que vengo de cero, yo no perdono el culero Esos palos son traicioneros Se venden por dinero los culeros Dándole el rol, yo no pierdo el control Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Él quiere que le siga el rap, me motiva pa' que verganse Fíjame, tú no sabes lo que viví Demorreo, no me sorreo con el pavillo Pileo conmigo Prendío como tu serio, andamos bien prendío con el tío Que pedo, homie, quiero más money Me empiezo como Tony, carnal y un Johnny Fumando del micrófono Dándole el control Simón, yo te meto un gol Dándole el control Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparo escuchan a diario, ya ganamos la corona Vomitale pal barrio, porque esta caliente la zona Disparos se escuchan a diario, ya ganamos la corona Comidale pa'l barrio, porque está caliente la zona Disparos se escuchan a diario, ya ganamos la corona Comidale pa'l barrio, porque está caliente la zona Disparos se escuchan a diario, ya ganamos la corona Yeah, 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 yeah Yo chaval, this man Ja, ja, ja Lo de music, perro ZK Plus, yo